Hola, 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 sí, hola, hola, sí, hola, 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 sí, hola, 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 sí, hola, hola, sí. Más grave. Oh, sí, hola, sí, hola, hola. Oh. Oh, sí, oh. Oh, sí, oh, oh, hola, sí, hola, 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 hola. A ver, osito, bueno, a ver, ¿qué nos pasa? Y reitero una vez más, nuestra idea es educar, es enseñar. Bueno, tengo el honor, la verdad, esto es de esas cosas que no se dan dos veces en la vida, pero vamos bien. Quiero presentar a un hijo de un histórico, en la batería, al señor Maxi Zavala. Fuertes aplausos. ¿Qué nos pasa? Hace falta un histórico, dos. Vamos a hablar del reloj del señor Osvaldo Zavala. En la guitarra, fuertes aplausos. Fuertes aplausos. Eduardo Fresa, hace más falta abajo en esta canción. El del bajo, esto va a ser el mandato. Vuelve, se va a reinar, disfrútenlo, esto es un lujo. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Muy contento de estar acá con todos los amigos Dale Papillón ¿Qué es eso? El Ojo Flanchino, Alonso, el Griego ¿Qué te puedo decir? Pedro y Pablo Lo veo por ahí 800.000 músicos tienen la posibilidad Y les digo que el día 24 El 23 de diciembre tocamos En el Teatro Gran Rivadavia los esperamos Así que ahora vamos a hacer un tema que se llama El Mandato ¿Qué te puedo decir? 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué formación! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Ya va la fresa, por favor! ¡Los fresa y ya va la venganza para acá! A ver, ¿dónde está mi amigo? Acá, Eduardo. Por favor, quiero hacer entrega formal por su aporte, por su gran aporte a lo que fue la historia del rock durante tantos años. Gracias a ellos, a gente como ellos, nosotros seguimos gestivando el rock. ¡Rock! ¡Fuertes aplausos, señor Eduardo Zavala! Señor, Eduardo Cresa. A ver, el matero elijo acá, de la dinastía, ¿dónde está? Hoy tenemos un materialista suplente porque... Esto fue sorpresivo para nosotros y para ustedes creo que también. Así que, les he agradecido por haber escuchado y con respeto y con mucha atención. Muchas gracias. ¡Flor de reloj! Esto para nosotros es un honor gratis. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Fuerza este aplauso una vez más! La verdad que venimos subiendo la barra, ¿no? Ya arrancamos las 4 de la tarde con Willy Queroz.